Muchas personas no buscan obtener un buen trato para ambas partes. Lo único que buscan es ganar. Cuidado. ¿Por qué te digo? Porque hay una tendencia a ir a la negociación, ¿no es cierto? Buscando defender y sostener y luchar por tu posición. Cuidado con eso. Cuando te enfrentas con esta gente, tienes que tener cuidado. Y también tienes que tener cuidado vos de no estar empujando eso. ¿Por qué? Porque esto te ciega. La gente que va a pelear por la posición, es como te digo, está peleando. Lo que tenés que hacer es ir a buscar, a indagar y a entender cuáles son tus intereses. Cuáles son los intereses de la contraparte. Y en base a eso, se va construyendo algo que genera sinergia. Algo que genera algo más grande que el simple hecho de pensar que defendí mi posición. Esto es lo que nosotros tenemos que sostener. Tenemos que buscar nuestros intereses, no posiciones. Y esa es una de las mejores habilidades que debemos mejorar en la negociación. Tenemos que aprender a manejar estas cosas. William Uri y Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard, dicen que la negociación es una comunicación de ida y vuelta, donde hay algunos intereses que están encontrados y otros intereses que no están encontrados. Que no se encuentran. Entonces, ahí está en este proceso de negociación de ida y vuelta, un camino de dos vías. Es donde vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta qué es lo que es, qué es lo que no. Pero te repito, cuidado, la gente busca ganar, entonces tenemos que, en base a eso, tenemos que trabajar y tenemos que ayudar. Entra siempre cooperando, ayudalo al otro a que empiece a cooperar, que trabaje para cooperar. ¿Por qué? Si no logras esto, y no va a haber mejores acuerdos, va a haber un promedio, tu promedio, o más bajo que el promedio. No hay sinergia, no hay posibilidades de lograr mejores compromisos, no se genera realmente valor en la mesa. Cuando ambas partes se están analizando, se puede pensar afuera de la caja. Podemos empezar a trabajar, podemos empezar a ver cosas que decimos, bueno, si esto es así, entonces se satisface las necesidades de ambas partes. Yo te invito a que lo veas en mi libro, Nunca temas negociar, que ha salido ahora. En este libro, el capítulo 5, ahí explico el tema de la necesidad. Y todo negociador tiene que seguir mejorando, tiene que seguir estudiando para mejorar esta habilidad. Déjame que te cuente una historia que está en el libro. Es una naranja, dos nenas, dos nenas, es muy conocida, seguro que lo conoces, pero escuchá de nuevo. Son dos nenas que tratan de estar discutiendo por una naranja. La más chica la ve a la naranja y dice, oh, me voy a comer la naranja. Entonces, no, 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 yo la iba a usar esa naranja. No, 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 yo la quiero. No, no, yo la quiero. No, yo soy la más grande, dámela a mí. Entonces, empiezan esa discusión que todos la conocemos. ¿Y qué pasa? Viene la madre y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están en la cocina. ¿Qué pasa? Dice, no, porque yo quiero la naranja, pero yo la vi primera, pero yo voy a estar en la otra. Bueno, en fin, ustedes saben la historia. Están siempre discutiendo. Y la madre, ¿qué hace? Agarra la naranja, la corta a la mitad, mitad y mitad, mitad o una. Entonces, las dos se van, pero no se van contentas, porque una quiere comer la pulpa. Entonces, saca toda la pulpa y tira la cáscara. La otra no quiere comer la pulpa. Lo que quiere la cáscara para hacer una tarta. Entonces, saca la pulpa, tira la pulpa y con la cáscara hace la tarta. Entonces, ahí te das cuenta cómo la madre dividió algo, pero no escuchó a ambas partes. No comprendió lo que quieren, no comprendió lo que tenemos que hacer, lo que están buscando. Y ahí está el gran problema de los buenos negociadores. Ellos sí escuchan. Ellos no están en la posición, la posición salomónica de dividir a la mitad. Vos tenés esto, vos tenés esto. No, están en entender qué quieren en ambas partes. Y ahí estamos trabajando. Ahí es la mejor forma de obtener resultados. Entonces, el consejo, los consejos que te quiero dar. Y acuérdate, esto no es imposible. Empecé a escuchar más. Empecé a entender. Empecé a identificar. Empecé a plantearle al otro. Che, mira, yo quiero que vos escuches. Yo quiero que veas estos intereses. La gente por ahí, yo lo explico muy bien en mi libro. Hay un capítulo entero de eso. No solo de la necesidad, pero también del problema. Donde lo que yo explico es para mostrarte que por ahí no es tan fácil darle a la otra persona la necesidad. No es tan fácil darle el dolor tuyo, el problema tuyo. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que investigar. Lo primero que yo quiero que hagas siempre como consejo y toma nota. De estos consejos hay que tomar nota. Es buscar conocer el problema y la necesidad de la contraparte. En base a eso, sí te estoy invitando ya mismo a que veas. En el Instituto de Negociación, en el YouTube, vas a tener más de 500 videos. Muchos de estos videos ya están. Hay uno que habla sobre la necesidad. Quiero que veas ese video porque te va a ayudar muchísimo en esto. Otro tema que para mejorar tu habilidad de negociador es empatía. Trabajá con empatía. Utilízala empatía. Sacá la mejor empatía. Ponete en los zapatos de la contraparte. No utilices simpatía. Es empatía. Tenemos que entender, tenemos que saber cómo siente, cómo se siente, por qué, por lo otro. Para yo poder darme cuenta de por de dónde viene el dolor, el problema, la necesidad. Lo explico muy bien en el libro. Explico muchos de esos detalles que te van a ayudar a comprender. Te van a ayudar a relajarte más donde estamos en la negociación. Porque lo más difícil en la negociación, aunque no lo creas, es escuchar. Es lo más difícil. Porque todos queremos que a todos nos sale la necesidad de hablar. Pero en realidad la negociación es fácil cuando uno sabe. Y la forma de hacerlo es ir a escuchar, ir a entender, utilizar la empatía y comprender. Cuando jugás al póker, si yo te puedo ver tus cartas, ¿quién va a ganar? Yo voy a ganar. Si yo te puedo ver las cartas, yo soy cuando me voy. Bueno, la negociación es lo mismo. Si cuando vos estás negociando, tenés que verle las cartas al otro. Tenés que escuchar al otro. Tenés que comprender. Entender la necesidad. Entender el problema. Buscar qué le está doliendo. ¿Cuál es el dolor? ¿Cómo podemos hacer? Utilice empatía. Y yo siempre repito, tenemos que entender para ser entendidos. ¿O no? Porque es la mejor forma de interactuar. Vos ponerte a pensar cuando alguien trata de imponerte y trata de decirte lo que es, 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 sin escucharte. Sin comprenderte. ¿Cómo te sentís? ¿Mal o no? Entonces, hacía la inversa. Demostrarle que vos estás interesado o interesada en él, en ella, en lo que ellos quieren, en lo que es esto, en lo otro. Demostrarle eso. Y vos vas a ver cómo cambia el juego. La gente que te escucha, inmediatamente genera el principio, la reciprocidad de que hace que vos lo escuches a ellos. Por eso, como consigo tomar nota, es muy importante ir a cooperar, ir a escuchar, sentarte y ayudar con buenas preguntas. Las buenas preguntas van a ayudar a que analices. Te lo voy a dar en otro video. Pero, acuérdate, mirá el tema del video de la necesidad. El otro tema, ¿no es cierto? Que quiero que te tomes nota. El proceso para resolver el qué. El problema. El problema. Estamos buscando un proceso. La gente sigue un proceso exitoso. Si vos tenés, si vos planteás un proceso bueno, un proceso exitoso, un proceso que está creciendo, la gente se suma a vos. El gran problema es cuando no generamos un proceso exitoso. Con esto del proceso, nosotros tenemos acá en el Instituto de Negociación, tenemos los mejores masterclass, ¿no es cierto? Del mundo, porque nos juntamos todos, ¿no es cierto? Todos los martes. Te invito a que lo veas. Es muy simple. Tenés que suscribirte. Es gratis. Y están los masterclass donde nosotros estamos dando todos los martes a través de Zoom. Te invito y quería decirte esto porque es a las seis horas de acá de los Estados Unidos. Quería decirte eso porque ahí te va a ayudar a cómo el proceso tiene importancia. Y por ahí muchas veces uno cree que uno se prepara, que uno quiere, que uno sabe lo que quiere y ya va. Pero no, 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 no. La ansiedad puede atacarte y no dejas que el proceso siga. Las buenas negociaciones muchas veces vos pensás que estás perdiendo, 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 perdiendo hasta los últimos 10 días, 5 días, duró 2 meses, 3 meses y pensás que las cosas van mal. Pero hasta que las cosas van clasificando, clarificando, que este va entendiendo y todo esto hasta que empieza a surgir. Entonces no te olvides de inscribirte en el masterclass. Te va a ayudar mucho. Yo te voy a poner el link abajo, ¿no es cierto? Y está acá abajo y al final, ¿no es cierto?, del video. Porque te va a ayudar. Hacemos networking con 400, 200, 300 ejecutivos de todo el mundo. Nos reunimos todos los martes en vivo. No vas a poder hacerme preguntas, todo. Entonces, esos son los cuatro consejos que yo quiero que vos tomes nota. ¿Para qué? Para implementarlo, para saber qué es lo que necesitas hacer. Escucha, busca comprender la necesidad y el problema. Está bien explicado en mi libro. Utiliza empatía. Entende, entende para ser entendido. Fíjate en el proceso. No te focalices en el resultado. No, fíjate en el proceso. Y quiero que veas este video que está acá al lado. ¿No es cierto? Este video que está a nuestros costados. Ese video sobre la necesidad. Quiero que veas ese video. Nos veamos ahí en ese video. Quiero seguir dando porque esto es clave. La persona que entiende este concepto es la persona que supera y que la habilidad de negociar va a ir creciendo a medida que es más cómodo con este concepto. De cómo obtener, de cómo identificar los intereses, la necesidad, el problema de tu contraparte. Es el capítulo 5 de mi libro. Nos vemos en el próximo video.